Utilizando un lenguaje accesible para quien no es abogado ni abogada, como modernizaremos al Poder Judicial. Y aquí me permito parafrasear a la doctora Ana Laura Magaloni. Hagamos de la justicia un instrumento de pacificación. Vinculemos al escritorio con el territorio. Que las decisiones que tomemos sean técnicamente impecables y éticamente incuestionables. Reconciliemos el derecho con la justicia. Muchas gracias.